hola amores espero que se encuentren súper bien no te ha pasado que has perdido tu teléfono o te lo han robado y no sabes cómo conseguirlo nuevamente en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar google maps para rastrear tu móvil perdido y recuperarlo en poco tiempo también el de tus seres queridos y quieres estar siempre informados de su ubicación para mantenerlos siempre protegidos así que no dejes de ver este vídeo hasta el final pero antes de comenzar regálame tu valioso like suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos para poder llevar a cabo este procedimiento deberás seguir todos los pasos para que no tengas ningún inconveniente y lo consigas de forma rápida y sencilla y no me estén comentando que no les funcionó por esto te recomiendo que veas el tutorial completo y sigas cada paso vale para el método número uno puedes seleccionar cualquier número que tengas registrado de tu celular sea de amigos familiares parejas exparejas o si te robaron tu propio celular utilizaremos la aplicación de gmail y lo rastrearemos mediante google maps lo primero es abrir nuestra aplicación de gmail te mostrará tu bandeja de entrada de correos electrónicos y vamos a pulsar donde dice redactar el correo destinatario sería contacto arroba rastrearme puntocom en asunto vamos a escribir rastrear por google maps en la parte de redactar un correo este paso es el más importante es donde escribirás el número que deseas rastrear en este caso yo voy a escribir un número el siguiente paso es que deberás borrar los últimos cuatro dígitos del número telefónico que has colocado y los vamos a reemplazar por 4x es decir xxxx así debe quedar el número luego vamos a enviar ese correo electrónico solo va a quedar esperar entre dos o tres minutos puede que dure un poquito más pero llegará la respuesta vamos a pausar el vídeo y al llegar la respuesta lo activo nuevamente para no hacer esperarlos mucho listo acá me llegó la respuesta a mi correo electrónico de gmail como ves dice celular rastreado con éxito y acá estará la ubicación del celular que mandamos a rastrear para abrir con google maps y verás de esta forma la ubicación exacta y detallada ya queda de tu parte si dirigirte hasta allí o solo quedarte con la información obtenida para el método número 2 en este segundo método te voy a enseñar cómo rastrear directamente por medio de google maps es tan sencillo que da miedo cómo podrían rastrearte tan fácilmente te voy a pedir un poquito de precaución y tomes esto de forma didáctica o de protección y seas consciente de cómo podemos ser rastreados y rastrear a través de esta aplicación tan importante de google en este segundo método te enseño cómo hacerlo te recuerdo que es un tema muy delicado para llevar a cabo esta función debes tener el teléfono registrado de esta persona y esta persona debe tener obviamente tu número registrado también supongamos que yo soy la rastreadora me voy a dirigir a google maps voy al circulito de mi foto de perfil donde aparece mi nombre correo y vemos este menú debes pulsar en la opción que dice compartir ubicación me saldrá este aviso que me puedo mantener en contacto y en tiempo real con amigos y familiares podrás ver dónde me encuentro yo y yo a ellos qué es lo que me interesa gracias a esta aplicación de servicios de google también te informa que la aplicación se actualizará incluso si la aplicación no está en uso pulsamos el botón azul que dice compartir ubicación y podrás ver que puedes compartir con esta persona la ubicación en cualquier red social o de las aplicaciones de mensajería instantánea pero si envías la ubicación a cualquiera de estas aplicaciones que se encuentran acá disponibles esta persona en cuestión se dará cuenta ejemplo si es por whatsapp por facebook telegram que son muy usadas es muy probable que lo revise de inmediato y podrá ver mi ubicación compartida y que también estará compartiendo la de él lo mejor es hacerlo a través de enlaces durante un tiempo específico puedes ajustar este tiempo en estos botones de más o menos lo mínimo son 15 minutos y lo máximo son 24 horas o un día yo pulsaré 15 minutos que es lo mínimo para hacer esta prueba para eso vamos a buscar esta opción que dice copiar enlace te aparece un mensaje que dice que se comparte mediante un vínculo las personas que tengan este vínculo podrán ver la ubicación y tú la de ellos y te dirá que se compartirá por medio de un vínculo ahora debes copiar este vínculo y lo compartes al correo de esta persona en cuestión ya que es menos probable que lo detecte también tú puedes hacerlo por donde guste ya sea por tus redes sociales por mensajes por mensajería instantánea o por donde tú quieras yo te recomiendo por correo ya que es poco probable de que lo revise por allí en ese tiempo específico entonces en cuanto le llegue este vínculo a esta persona y su celular lo ejecute te aparecerá esto es la ubicación de esta persona en mi celular en tiempo real también te aparecerá el porcentaje de batería de esta persona esto es para que puedas darte cuenta si el teléfono de esta persona aún está disponible es decir si la batería llegase a estar en 1% ya sabremos que si deja de compartir la ubicación es porque su móvil se le descargó bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya sido de gran utilidad y aprendas a rastrear utilizando google maps utiliza esta herramienta de manera ética y muy responsable si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios y estaré encantada de ayudarte recuerda seguirme por mis redes sociales que está apareciendo por acá y si te ha gustado este vídeo no olvides regalarme tu valioso like suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo exclusivamente para ti nos vemos en un próximo vídeo chau chau